La policía italiana Un ciudadano italiano es detenido aquí Aquí, no le entiendo Bien, quiero hablar con el jefe Pase Hola Señor, este señor quiere hablar con usted El comisario vio a la policía italiana Ustedes arrestaron a un hombre que es buscado en Italia Es mía Aquí está un orden de extradición ¿Qué es esto? No, no entiendo ¿No entiendes? ¡Mira! Policía italiana Yo de hecho el tallor de abajo Aquí el tallor de abajo, dale El italiano allá es mío, no de usted Todo el igual Yo firmo Firmo todas las papeles que quieres Esto no sirve, por favor, retírese Disculpe, señor Marín, por las manos ¡Démonos! Deja la pistola La llave, la llave, va a tirarle la llave Oiga, ¿qué le pasa? Yo no tengo ninguna llave ¿Por qué le dan la llave de acuerdo? ¿Teme la llave? No la tengo ¿Yo la tiene, dice? ¡Teme la llave! No la tengo ¿He visto? hay mario api api que ha sucedido que ha sparado yo parado la carrera pero No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!